Líderes del mundo como Nelson Mandela han resistido ante la injusticia y soñado con un mundo justo. En un país en conflicto donde dialogar con el otro parece más difícil que eliminarlo, hay quienes resisten y luchan con la guerra y sus lógicas y generan espacios para convivir pacíficamente. Ayúdanos a encontrarlos. Estímulos nacionales a la reconciliación y a la resistencia no violenta a Nelson Mandela 2014. Informes en el 383 4001 o en museocasadelamemoria.medellin.gov.